La semana 3 de NFL arrancó y estos fueron los mejores resultados de los duelos dominicales. Carolina Panthers ganó por primera vez en el año 36-22 a Riders. Broncos propinó a Buccaneers la mayor derrota en casa desde 2020 con una diferencia de 7-26. Pittsburgh es al momento el invito más inesperado de la campaña y Justin Fields se posicionó como infaltable para que los de acero vencieran a Chargers. Por otra parte, en casa de carneros, el escenario fue cardíaco ante unos 49ers que comenzaron ganando pero dejaron escapar la victoria cuando faltando 26 segundos se vieron empatados 24-24 y LA Rams dio la vuelta para un final de 27-24. Dos de los duelos más cardíacos del domingo fueron Cowboys vs Ravens y Chiefs vs Falcons. Cowboys estuvo cerca de arrebatarle el gane a los de Baltimore que finalizaron 25-28. Mientras tanto, Kansas Chiefs iló su tercera victoria frente a Falcons con un 17-22 y por fin tienen un comienzo de ganes consecutivos desde 2020. ¡Gracias! ¡Gracias!